Tenemos un 95% de avance en cuanto al tema de la obra civil, estamos avanzando en temas de equipamiento médico, estamos avanzando en la recepción de equipo médico, empieza a llegar esta semana, y bueno, irle dando forma a todo este proyecto. Este es un hospital privado, es un hospital privado que cuenta con los mejores médicos de Campeche, todos ellos certificados para la práctica de su especialidad. Hay muchos de ellos con maestrías, con especialidad, subespecialidad, y pues nuestra intención es brindar la atención médica que la población merece. Va a tener todas las especialidades. Desde hace tres años se ha estado reclutando, hasta ahorita tenemos 83 médicos especialistas, certificados y recertificados. Esto se ha comprobado en profesiones que así es, y son 52 especialidades con 46 subespecialidades, y que reúnen el perfil que nosotros queremos, que Campeche necesita. No solamente el hecho de que sean muy buenos médicos, unos cirujanos diestros, muy buenos, sino que tengan aquello que todo paciente, porque también los médicos hemos sido pacientes, queremos ese afecto, ese acercamiento cariñoso hacia el paciente. Eso, así son nuestros médicos. Enfermería es otra planilla que tenemos exclusiva, que no lo tiene la península, la verdad, porque tenemos muy buenas enfermeras. En una primera etapa, el hospital dará o proporcionará al Estado 147 plazas, y conforme vaya creciendo el hospital, las especialidades y todo, será incrementando la matrícula del personal que esté aquí con nosotros. Ya no va a existir necesidad alguna de ir a buscar especialistas en otra parte. La condición sine qua non fue que los médicos que participaran en este hospital, todos fueran campechanos. Todos creen, tienen la mejor calidad, la mejor preparación, y ahora con las mejores instalaciones, no existe razón alguna para que vayan a buscar especialidad alguna. O sea, obviamente puede haber otro tipo. Yo sé que esto es una conducta, yo sé que ha sido una conducta creada por necesidades, pero esas necesidades han venido a ser solventadas con esto que estamos haciendo. Entonces, tengan la seguridad absoluta y la confianza en su capacidad. O sea, no tienen que ir a Quintana Roo a buscar nada. Todo está terminada de consecuencia. La obra ya casi está terminada, como ustedes pueden ver. Estamos ya en el proceso de cierre, de recepción de equipos. Los equipos son muy delicados. Entonces, toda la obra tiene que estar totalmente cerrada. El aire acondicionado funcionando. Ustedes más que nada saben cómo se deterioran todos los equipos si no tienen el cuidado necesario. Y para enero, el hospital va a estar funcionando al 100%. Dentro de...